Dispertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo fregonar de palabras y también por escrito, por todo su reinado diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, mire un extranjero, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Cuántos adoran a Dios por eso? Ciro, rey de Persia, siendo un extranjero, no siendo judío, tiene, se le es manifiesto el poder de Dios, el poder de Dios se le es manifiesto. Cuando Dios te despierta, va a dar cumplimiento a las cosas que no se están cumpliendo, a las profecías que no se están dando a ver. Mira que tremendo hermano, Daniel, en el libro de Daniel encontramos que Daniel tenía una gran tristeza, Daniel tenía un gran hermano dolor en su corazón, porque Daniel miraba que la profecía de Jeremía, el tiempo se estaba llegando, el tiempo se estaba cumpliendo, pero no había mover, no había manifestación. Pero yo le quiero decir algo en esta noche, que cuando Dios habla, Él va a cumplir, sea que tenga apoyo, sea que tenga fuerza, pero si Dios ha hablado, Él va a mover los cielos, y Él despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que edificara casa a Jehová. Y la Biblia, yo me dice que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren edificar casa y templo a Jehová? A Él sea la gloria, yo hermano siento la gloria de Dios, hoy me controlo en el Espíritu, porque Él está manifestando, yo lo siento, en esta noche. Movió los cielos, donde no se estaba manifestando nada. Dios movió los cielos, y el libro de Daniel lo dice, que había una lucha tremenda, porque el diablo, el adversario, no quería que se cumpliese la palabra de Dios. Y Daniel clamaba, pero Daniel recibió consuelo, y esta palabra se cumplió, casa a Jehová. Casa, para nuestro Dios. Hay profecías que no se están cumpliendo, hermano. Hay promesas que Dios te ha hecho, de su palabra, que tal vez en este momento no se miran, que se están manifestando en tu vida. Dice, me hicieron que había el gozo en el Señor, pero yo aquí lo que siento es aflicción. Pero yo te quiero decir, que dejes de mirar esa depresión, deja de mirar esa adicción, y comienza a mirar, comienza a despertarte, y empaparte del poder del Espíritu Santo. Que cuando haces esto, cuando hagas esto, Dios va a comenzar a moverse, Dios va a comenzar a mover donde tú no te lo esperabas, a sanar donde la ciencia decía que no había sanar. Cuando Dios habla, hermano, Él va a cumplir, y como iglesia hay que estar atento, que si Él dijo que regresaría, es porque iba a regresar. Y aunque Él ha estado, mire, aunque Él no ha regresado, más de dos mil años ya, pero tarde o temprano, algo va a suceder, algo va a ser manifestado. Y la gloria del Hijo nigenico, aparecerá en los cielos, y la Biblia nos dice, que seremos arrebatados. Esa es la visión, esa es la meta final, el poder es estar con Cristo en gloria. Yo te quiero decirles, que los cielos están muriendo, y esta noche el Espíritu del Dios está aquí, porque sólo Él conoce el día y la hora. Sólo Él, sólo Él conoce, sólo nuestro Dios, no lo declara el humano, no lo declaran los ángeles, el único que lo declara es el Padre. Pero sólo porque, ¿sabe qué es lo que le quiero decir? Es que si nuestro Padre lo sabe, con eso me vale. Si mi Dios sabe lo que está haciendo, aunque yo no sepa lo que Él está haciendo, con eso me vale. Con eso yo estoy seguro, con eso yo estoy calmado. Que aunque esté parado delante del Mar Rojo, y no sé, y los egipcios están atrás, y no sé qué va a hacer de mí, yo estoy confiado que Jehová levanta bandera, que Jehová suena trompeta, le batalla para pelear por su pueblo. ¡Empápate en el poder! ¡Sacura el sueño! ¡Levántate juventud en esta noche para ver la gloria de Dios! Lo que nos falta es creer, para ver la gloria de Dios. Lo que nos falta es tener visión, cuando adoran a Dios en esta noche. Lo siento, la gloria de Dios, hermanos. El trascapítulo 1, verso 5, lo dice. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos espíritus, despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Miren qué tremendo. Los sacerdotes, los levitas, los que administraban, estaban dormidos, hermanos. Y fue necesario para cumplir la palabra de Dios, para cumplir la palabra del Señor. Cuando Nehemiah le dijo, haz misericordia, Señor, con los que son fieles. Y es que Dios sabía que había un remanente que quería ver casas de Jehová. Dios sabía que había un pueblo que estaba que en agonía. Ya había llegado el tiempo. Y yo creo que el tiempo ha llegado en esta noche para que la mano de Dios sea manifiesta. Para que la mano de Dios sea engrandecida. Y se despertaron para construir casas a Jehová. Gran ejemplo lo que da el pueblo de Israel, hermano. Gran ejemplo. Y muchas veces somos peores que ellos. Pero por gracia soy salvo. La ley fue anulada. Ahora somos libres. Libres en Cristo. La ley ya no tiene la ley. Lo que sirvió fue, ¿para qué? Para señalarlo. Para decirlo, este es tu error. Este es tu problema. Mas el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y miren qué tremendo. Les hablé de Nicodemo al principio. Nicodemo no entendió. Nicodemo no entendió lo que le estaba hablando Jesús. Pero Jesús sembró algo en Nicodemo. Tanto fue que aunque Nicodemo en ese momento lo rechazó. Porque no quiso publicar que él creía en Jesús. Y lo tremendo fue que llegó un tiempo que el espíritu de Nicodemo tuvo que despertarse. Porque la Biblia me dice que allá cuando mi Cristo fue crucificado. Nicodemo se despojó de la vergüenza. Se despojó de la pena de lo que iban a decir los demás fariseos. Y dijo, yo voy a bajar a ese que está crucificado. Tanta era la fe. Tanta era el poder. Y es que en la fe, en esa fe, es donde vamos a despertar. En esa fe, en Jesús. No mire la perfección. Mira a Cristo. Porque en él se cumple la ley. ¡Aleluya! En él se cumple. En él hay perfección. Porque ninguno es perfecto. Aquí no le puede venir Dios que yo soy perfecto. Que yo todo lo hago bien. Que yo todo lo puedo. No, no, no. El único. El único. Que pudo. Que. El único que pudo ser recibido. Como sacrificio válido. Fue nuestro Maestro. Fue el gran Soberano. Y cuando lo despertamos. Él nos va a poder guiar. Esa luz nos va a poder dirigir. Esa luz nos va a dar verdaderamente. La libertad. Porque alguien que está en sueño. Alguien que está en coma. No tiene libertad para moverse. No tiene libertad para adorar. Pero alguien que ha sido despertado. Tiene la autoridad. Tiene el poder. Tiene el don. De poder adorar al que vive. Al que reina. Por los siglos de los siglos. A Evo capítulo 1 versículo 14 lo dice. Y despertó Jehová el espíritu de Zorababel. Hijo de Saltilet. Gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué. Hijo de Josadac. Sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. De los ejércitos. Su Dios. El afecto de un líder. El afecto de un administrador. Es tan grande. Porque muchas veces si el líder está dormido. El pueblo también va a estar dormido. Pero el tiempo de Dios se había cumplido. El tiempo. La profecía de Jeremías. Se miraba que estaba en el aire. ¿Qué está pasando acá? ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? El tiempo. El reloj de Dios se estaba llegando. Por eso le digo. Daniel estaba preocupado. Señor. Pero Jeremías dijo. Pero Jeremías dijo. Y en esta noche es probable que esté diciendo. Pero tú hiciste Señor. Pero tú hiciste. Pero yo te quiero decir en esta noche. Que sabes algo. Sabes algo. No te preocupa. Levántate. 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 Que el que está contigo. Le dijo a Zorababel. Zorababel. Cobrad ánimo. Cobrad ánimo. Y en esta noche. Yo le digo. Regocijado. Otra vez regocijado. Hacia la meta. Hacia la meta. Hay que regocijar los pueblos de Dios. Aún en aflicciones. Aún en la tempestad. Hay que reconocer el impacto de su presencia. Hay que reconocer que el que está con nosotros. No solo era hombre. No solo era hombre. Sino que también. Era verdaderamente. Dios se encarné. Aleluya. Y muchos de los ancianos. Se intercieron. Porque cuando esta obra comienza. De reconstruir el templo. No se estaba comparando. Con la gloria del primer templo. Comenzaron a ver. Y muchos lloraban. Muchos lloraban. Porque miraban. Que el primer templo fue gran. El templo de Salomón. Gran templo. Pero que este templo no era lo mismo. Pero Dios les habla. Y Dios les dice. Que la gloria de este templo postrero. Iba a ser más grande. Que el primer templo. Tiene esta noche. La gloria postrera. La gloria postrera. La gloria que ha de venir. Será mayor que la primera. Porque cuando estás despierto. Comienzas a edificar más tu vida. Cuando estás dispierto. Cada día miras la gloria de Dios. Más y más en tu vida. Y es por eso. Que Dios les dijo al pueblo. Mire, mire. Dejen de estar llorando. Dejen de estar diciendo. No se compara. Porque lo aseguro. Dijo Jehová. Que la gloria de este templo. Será mayor que la primera. Y aquí viene el cumplimiento. Para terminar. Para darte a ver. Que lo que Dios hace. Se cumple. Y mire como le dice Dios. De aquí a poco. Yo haré temblar los cielos y la tierra. Le digo al pueblo. El mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado. De todas las naciones. Mire como le dijo. Y llenaré de gloria. Esta casa. Hablando del segundo templo. Y los judíos. Los judíos nos dicen. Que el Mesías no ha venido. Pero mi pregunta para los judíos. Mi pregunta para los judasantes. Es que si todavía sigue en pie. El segundo templo. Que si todavía está el templo. Parado en Jerusalén. Y es que se cumplió al pie de la palabra. Que esa casa. Iba a ser llenada de gloria. Por el esperado. De las naciones. Y Jesucristo. El hijo de Dios. Vino. Y que entró por ese templo. Y esa casa. Fue llenada de gloria. Y mire usted hermano. Solo llega Jesucristo. Y en el año 70. En el año 70. ¿Qué pasa? La destrucción del templo. Del segundo templo. Entonces. ¿Será que Dios mintió? ¿O será que lo que Jesús de Nazaret decía? ¿Era verdadero? Y yo le doy la respuesta. Lo que Jesús declaró. Lo que Jesús predicó. Es vindificado. Es vindificado. A través. De su resurrección. De los muertos. Y Pablo mismo lo dice. Si no hay resurrección. Vana. En nuestra fe. Pero yo le tengo buenas nuevas. En esta noche. Que el hijo del hombre. Jesús de Nazaret. Ha resucitado. Vente los muertos. Para darle vida. A todos los que creen en él. Si hubiera vivo en esta noche. Es noche oportuna. Escuchar. Al llamado de Dios. Que dispierte. Que te levanten entre los muertos. Para que su luz. Se alumbre. Puesto de pie. El llamado ha sido. Hecho. Si hubieran amigos.